Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Libra. Escuchadla si tenéis a Libra como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia si existe es increíble y nos ayuda a alcanzar lo que tanto deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Libra con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os separa en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por algo material, las finanzas, dinero, economía, un trabajo, viajes, la familia, vamos a saberlo todo. Gracias al tarot y a nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que esta persona está sintiendo con frases y palabras muy exactas desde su corazón, sin poder esconderse y algún día comprenderéis que esta baraja es muy adivinatoria porque está basada en una historia real de almas y llamas como la mía y la vuestra y vuestra persona estará sintiendo lo mismo, lo comprobaréis y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué sucede entre vosotros dos, qué queréis conquistar, una boda, tener una relación, que alguien regrese, un nuevo comienzo con unas de copas, lo sabremos todo y sobre todo lo que vuestros guías espirituales os quieren decir a través de las cartas y por eso muchos veis números, secuencias, el 11-11, el 2-2-3-3, porque hay caminos que se abren con mucha luz conquistando todo lo que deseamos. Libra, os recuerdo que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto, que puede estar en vuestro presente, un ex, una pareja, una persona en la distancia, un amor platónico desde hace años o tal vez algunos sí que queréis encontrar a alguien nuevo, entonces imaginad que estáis abrazando a alguien que os gusta muchísimo personalmente, un físico y esa es la persona que vais a encontrar. Libra, ¿quién está pensando en ti? Puede ser un amor secreto, espiándote en las redes sociales, contactos de tu trabajo, amigos, que estén tus sueños. Libra, ¿quién te ama? Estas iniciales son para vosotros. La U, la S, estás en mis sueños, amor. Los dos soñáis mutuamente. La A, amor. La H, hemos estado mucho tiempo juntos, algunos conversando a través de aplicaciones sociales o WhatsApp. Y la J, quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros vuestro número de la semana que yo quiero que os den, vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles. Puede ser parte de vuestro propósito de vida, un número que os ilumine, que esté contenido en vuestra fecha de nacimiento o de vuestra persona especial. Libra en el amor, este número, Libra va a ser este. Voy a tomarlo porque es el número de los enamorados. Mirad, el número 6, arcano mayor del tarot, con Géminis. Tenemos al arcángel San Rafael bendiciendo desde los cielos vuestra unión. Vais a comer, como esta carta dice, de vuestro árbol de la vida, de la imaginación, donde está vuestro divino masculino. Y creed en el sueño de que vosotros dos vais a estar juntos. Sí hay que sacrificar algo cuando tenemos el número 6 cabalísticamente. ¿Y qué va a ser? Que no renunciéis a vuestros sueños, que tengáis autoestima, que ese ego tiene que estar apartado para poder amar. Y sobre todo, creyendo en lo que sois, almas y llamas gemelas. Tenemos un nuevo estado de conciencia, amigos, que ya estamos casados o que estamos con la persona que deseamos. Este número 6, hay alguien que te mira, que te piensa, que arde por ti con mucha pasión. Puede estar hasta en secreto, amigos, o que sea un amor desde hace mucho tiempo. Géminis, confiad en él y en vuestro arcángel. Decidle que gracias por darme a esta persona tan especial y que esté en la tierra conmigo. Muchas gracias, amigos, a los que estáis en nuestro canal, los que me seguís desde el comienzo. Quiero que cumpláis estos sueños, que no haya boicots en vuestra vida o que creéis que algo es imposible, porque no lo es. Dios y nuestros guías sí que nos abren muchas puertas y caminos de nuevo. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar esta lectura. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Libra, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? Libra, ¿quién está pensando en ti, los enamorados? Libra, ¿qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? ¿Quién es esta persona especial? Hay alguien que está en secreto por ti, Libra, amándote, que puede que no diga ni una sola palabra. Libra, con el paje de copas y comenzamos con todos los signos de agua y tengo ese seis. Desde los sueños, como os he dicho, esta persona te está sintiendo, porque con cáncer, piscis y escorpio, yo, amor, te estoy hablando directamente a mi copa de amor, donde están los pececitos, los corales, como la reina de copas. Y tiene esta persona muchos poderes psíquicos, aunque esté trabajando, su mente y sus sueños, cuando se queda dormido, están en ti. Y tengo miedo, algunos reparos en decirte, ¿cuánto te quiero y te echo de menos? Y siento que voy a abrirme y explotar, porque no puedo estar solamente en tus sueños o sintiéndote. Porque esta persona, aunque sea adulta, madura, es un paje, amigos míos, y tiene ciertos recelos de que tú le pudieras rechazar. Hace mucho tiempo que te ama. Puede estar mirándote en redes sociales, ser parte de tu círculo social, o hasta que tú has trabajado con esta persona, la conoces, pero algunas veces, mirad, lo que hace, se oculta, pero mi amor se ve a través de mis ojos, porque no puedo ocultar a través de mi lenguaje corporal cómo me muevo, cómo me sonrojo y hasta cómo soy torpe cuando te amo, amor. Vuestro paje de copas, presente con todos los signos de agua. Es muy amoroso, sentimental con esta carta. Le importa mucho el amor a tu persona. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses. ¿Qué más siente esta persona especial? Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de mayo y próximos... Digamos, amigos, esto es lo que yo deseo contigo. No me atrevo a decírtelo. Puede que esta persona se haya casado alguna vez, ya tenga hijos, tú también que me estás escuchando. Tenemos la familia. Un día de copas, pistis. Esto es lo que yo deseo contigo. Poder decirte lo que te amo y que los dos juntos estemos en casa de nuevo. Algunos habéis estado casados con él o con ella, ya tenéis una pareja, o esperáis a alguien que sea tan familiar que esté entregado a su familia, a construir un hogar, a tener más bebés niños para algunos, y que todos estemos reunidos con mucha fidelidad y felicidad. Amor, coge tu móvil, porque con las maletas que vamos a hacer nosotros dos, vamos a ir a un lugar que sea increíble, de playas, donde podamos ver el amanecer, el atardecer, subirnos a un velero como esta imagen tan hermosa, y abrazarnos tú y yo con nuestra familia. Amigos, os espera la felicidad con estas cartas. Una persona que se abre rompiendo un ciclo con el número 10 y que está justamente en la tierra, esperando por ti, no solamente en los sueños, donde estáis los dos, navegando muchas veces. Te has despertado, Libra, con la sensación de que esta persona estaba completamente en tu vida real y no sabía si cernir, si era un sueño o la tercera dimensión. Voy a colocar piscis en la carta de la familia. Hermosísimo. Amigos, Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana. De mayo y próximos tres meses, Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses. ¿Qué más siente esta persona especial por ti? Regresa a casa conmigo. Si hace mucho tiempo que no veis a esta persona. Libra. Voy a llegar hacia ti. Soy un emperador. Es una persona que tiene prestigio, amigos. Arcano Mayor número 4. Aries en esta carta. Y mirad lo que hace esta persona en secreto con este paje de copas. Estoy ultimando los detalles para que tú y yo estemos juntos. Si estáis en la distancia. Yo tengo planes para ti, amor. Para que vuelvas a casa. Porque esta persona sí que es muy diligente. Estudia mucho. Puede ser un gran intelectual. Tener un imperio. Negocios. Liderar sobre otros. Y siempre conquisto lo que yo quiero. Y cuando te proponga lo que deseo, tú me vas a decir que sí. Porque os amáis. Mirad qué cartas tengo con la familia, amigos. Y este emperador es alguien que siempre puede estar influyendo en otras personas. Voy a colocar aries en esta carta del emperador. Porque se ve como un protector, benefactor, padre de familia, que pudiera casarse. Tengo las cartas, amigos, que me hablan hasta de bodas. No necesito tener una carta del matrimonio. Es una persona que le gusta tenerlo todo firmado. Como vosotros, Libra, que sois la justicia. Libra, que le depara Libra en el amor. En esta semana de mayo y próximos tres meses. ¿Qué más quiere tu emperador? Libra, ¿qué más sienten estas dos cartas? Unas de copas, amigos, miedo. Me han herido, amor. He pensado muchas veces en ti. En lo que me gustaría estar en nuestra habitación. En estos aseos. Que el agua caiga sobre nosotros. Pero siento a través de estas cartas, con tanta agua desde el comienzo. Que no solamente es sensualidad, sino mucho romanticismo. Tenéis el inicio de una nueva relación. Si ya conocéis a esta persona. O va a entrar alguien muy nuevo en vuestra vida. Porque yo sé que hablo para muchos. Si estáis pensando en alguien. Si lo habéis acariciado. Si os ha tocado. Habéis tenido intimidad. A través de las redes sociales. Las cámaras. O estado con esta persona. Muchas veces en su trabajo con ese emperador. Pierde el rumbo y el control. No piensa en nadie. Es como si se detuviese el tiempo. Y solamente estuvieses tú. Atrapando su corazón y escuchándole. Cada letido suyo. Os sincronizáis vosotros dos con el paje de copas. Y estas cartas de intimidad y tanta agua. Amor. Perdón. Porque este miedo. El nueve de bastos. Amigos, es sagitario. Algunos. Y siento que es más tu persona. Se vistió alguna vez de negro. Había otras personas. Pudo ser una expareja. Relaciones pasadas. En su infancia. Alguien pudo hacerle daño. Y estas heridas han estado en él. Muy presentes. Le ha costado a veces hasta caminar. Se ha sentido cansado con esta carta. Y amigos, ya no quiero que el negro rija vuestra vida. Vais a empezar a vestir de colores. Porque abrimos las puertas al amor. Como este as de copas. Estos miedos también me hablan de una resiliencia. Porque los nueve bastos están aquí encendidos. Con mucha intuición y fuerza de tu persona. Que nunca se queda atrás. Si no, todavía sigue combatiendo con fuerza, amor. Tú a mí me das mucha vitalidad. Y también la esperanza de poder estar en una relación contigo con el as de copas. Voy a colocar sagitario en la carta del nueve de bastos. As de copas. Cáncer, piscis y escorpio. Y comenzábamos, amigos, con un paje de copas. Una persona muy tierna. Que está en secreta. Es tu mayor admirador. Amigos, aunque no tengan la carta de admiración, tres de pentáculos. Me está hablando de una persona que sí está viendo el trabajo que tú estás realizando. O cómo te comportas con tu familia. Algo que estés haciendo tú por organizaciones sociales. De una forma altruista. Tu persona se siente muy orgulloso también de la personalidad que tienes. De tu alegría. Eres divertida o divertido. Y también le haces reír con esta carta de la familia. Se siente en casa. Quiero que vuelvas a casa, amor. Como desde la primera carta, que nuestros sueños cada noche sean compartidos. Y tú y yo nos abracemos como en esta maravillosa carta del romance. Porque sí va a haber cenas, conquistas y muchas relaciones. Para aquellos que no habéis conocido todavía a una persona muy especial. Está aquí, en este as de copas. Vengo con toda el agua para conquistarte de nuevo y que te enamores de mí. Amor, siento que entre vosotros hay almas y llamas con estas cartas tan divinas. Voy a colocar todos los signos de agua presentes. Amigos, un número uno y ese seis. Con tanto amor entre vosotros. Y voy a sacar mi baraja. Y veamos, ¿qué más quiere decirte esta persona? ¿Qué te ha ocultado, Libra? ¿Qué es lo que esta persona desea decirle a Libra? Libra, no solamente va a escribirte mensajes a través de los WhatsApp, sino que es alguien que quiere verte cara a cara. Lo siento desde el inicio. Y que desea ver otra vez esos ojos, tu sonrisa, tu apariencia. También le gustas muchísimo. Como ese emperador. Libra, eres muy sensual para él. Libra, ¿qué es lo que esta persona desea decirle a Libra desde su corazón? Y que no te dijo tal vez la última vez, con ese miedo que has sentido en sus experiencias pasadas. Libra, ¿qué quiere decirle esta persona Libra desde su corazón? No he visto, ¿qué quería decir, amigos? Veamos, ¿qué más? ¿Qué quiere decirle? Chakra raíz, tu amor me enciendes. Perdón, en la base de la baraja, un as de bastos, vivimos en países diferentes, nos hemos conocido desde hace años, vidas pasadas, sol en escorpio. Seis de copas, me reencarnaré eternamente hasta estar contigo, solo quiero volver a verte, tocarte, necesito tenerte junto a mí como mi familia y hasta casarme contigo. El mundo, arcano mayor, número 21, capricornio con influencia de acuario. A pesar de que vivamos en países diferentes, podemos superar esta distancia y reunirnos para comenzar nuestra vida juntos. Si habéis esperado hasta años, esta persona sigue sintiendo que tú formas parte de él o de ella. Sensualidad, as de bastos, a Aries, Leo y Sagitario, me encantaría hacer el amor contigo, como esa carta de intimidad. Está ocultando secretos, amigos, te está viendo, imaginando. Tiempo, abrazarte entre mis sábanas y despertarme acariciando tu cuerpo, como en ese as de copas. Cocinar algo para ti, que me cuentes lo que has hecho, amor mío, si hemos estado tanto tiempo separados. Tiempo, estoy tratando de saber quién soy porque no me reconozco, no me juzgues. Perdón, siento haber sido orgulloso y maduro. Estaba anclado en mis relaciones pasadas y no pude ver en ti que eras la mujer más extraordinaria que he conocido. Ha tenido que madurar esta persona con la carta de miedo. Chakra raíz, vais a hacer meditaciones con esta energía. Energía Kundalini, tú eres la persona con la que más he disfrutado haciendo el amor. No hay nadie que haya podido superarte ni con quien yo sienta esta conexión tan amorosa, sensual, a través de mis sueños y que los dos sintamos que nos sentimos antes de conocernos. Vidas pasadas para vosotros. Una persona que es muy romántica y que no lo aparenta. Voy a colocar escorpio en vidas pasadas, haz de bastos todos los signos de fuego y el mundo con Capricornio. Y con el tarot vamos a saber algo más. Libra sobre tu persona o como un consejo. Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? ¿Qué más nos quiere decir tu persona especial? Libra. ¿Qué le depara a Libra en el amor? Y voy a extender la baraja porque a veces, amigos, tarda mucho en saltar. Voy a sacar una carta intuitivamente para vosotros. Libra. Esta carta que me puede dar un consejo, cómo se siente esta persona. Libra en el amor. Libra. Esta carta es para vosotros. Algunas veces, amor, habéis sentido silencios de esta persona o que ha estado bloqueado con su ocho de espadas y nueve de bastos. Esta carta es Géminis, amor. Mira cómo yo trato de liberarme e intento impregnar en todo mi cuerpo esta luz dorada. Salir de aquí, de mis imaginaciones y fantasías, nudos mentales, pensamientos, porque es hora de que entre nosotros sí que se alcance la verdad y yo me separe de esos tiempos oscuros que he vivido en esos bosques apartados de ti, de mí y hasta de la familia que estaba alrededor. Es una persona que ha trabajado demasiado en el mundo material y que ha estado pensando más racionalmente que hasta creyendo en sus sueños con este ocho de espadas. Y vamos a ver qué hay en la base de la baraja, amigos. ¿Qué más nos dice? Porque debéis de liberaros, amigos, de aquellos tiempos que hayan sido más dolorosos. Te estoy espiando, amor. Así son las cartas y así está tu persona cuando no te tiene. Voy a colocar Géminis en este ocho de espadas. Podéis quitaros vuestros propios nudos, que son las limitaciones que tiene nuestra mente. Siempre estamos pensando, tal vez demasiado, quiero, amor, que tú pongas el enfoque en nosotros dos, en este seis de copas que vuelve a salir para vosotros, porque es vuestro eterno romance. Vuestra alma llama gemela, como así lo sentía. Cinco de pentáculos, es Tauro, amor. Amor, mira, yo tengo monedas en el mundo material. No es una carta, en esta lectura, donde haya pobreza de esta persona. No la siento así. Pero amorosamente se ha tenido complicaciones, relaciones que se han frustrado, que no se ha sentido de la forma como estaba contigo. Amor, yo estoy babeando por ti directamente. Se me abre la boca para pedirte deseos, sueños, besos, romances. Que estés aquí conmigo en una iglesia y que los dos podamos abrir estas grandes puertas y nos rescatemos los dos mutuamente de nuestras heridas. Vuelve conmigo, porque esta hucha sí se puede llenar, donde hay una sonrisa con mucha felicidad para nosotros dos. Mira las cartas, amigos. Tu persona sí se ha sentido culpable muchas veces de no poder decirte directamente qué estaba ocurriendo en su vida. Tauro, en esta carta del cinco de pentáculos. Esto es lo que yo estoy haciendo, amor. Te miro de una manera inteligente. Te analizo. Es una persona que en algunas ocasiones puede ser hasta pretenciosa, que tenga mucho prestigio, como yo os he dicho, que otros le admiren con el paje de espadas, acuario, libra y géminis. Mira como yo torno estos cielos para aclarar la verdad entre nosotros dos. Vas a tener comunicación, libra, con esta persona porque hay muchas gaviotas. Si las veis cerca, es una señal de vuestros guías. Alcanzaremos todo el conocimiento y lo que nos queremos decir de una manera transparente a través de las montañas, que es lo que simboliza en el tarot, ¿verdad? Amor, ¿cómo me siento yo contigo? Te estoy viendo siempre. Tu imagen física, los recuerdos que tengo sobre ti, el cariño que has volcado, todos tus mimos, abrazos, besos, también la intimidad, porque con el as de bastos, amor, tú y yo podríamos quedarnos solamente en nuestra casa durante varios días. Y esto es lo que yo quiero recuperar, el seis de copas. Que hicemos y que reparemos este barco entre los dos. Algunos os quedasteis en etapas pasadas, hace muchos años, o conocisteis a esta persona hace poco, ya estáis en pareja. Esto es lo que representa el seis de copas. Este sol en escorpio enorme, donde la verdad sí se hace con una gran luz y donde haya alguien que haya tenido sus propias heridas, miedos, con ese nueve de bastos y ocho de espadas, ya no quiero sentirme así. Porque tú, amor, me adoras, aunque haya tenido situaciones que hayan sido difíciles. Tú no me quieres hacer daño. Mira cómo yo sigo guardando todas estas latas para ti y te veo perfecta, perfecto, como mi niña o mi niño. Quiero que nos subamos los dos a este barco y volvamos a casa. Y yo no me estoy refiriendo, amigos, solamente a una casa real, de cemento o de hormigón, sino a nuestra casa donde vivimos en vidas pasadas. Sé mi amor en la eternidad. Maravilloso, Virgo Libra. Estaba pensando en Virgo. Puede que alguno de vosotros lo sea o tenga en su carta. Vuestro paje de espadas. Voy a colocar todos los signos de aire y escorpio de nuevo en este seis de copas. Esto es lo que está vigilando y mirando esta persona. Demasiado inteligente, es astuto, tiene un don de la palabra, es muy locuaz. Puede convencer a cualquiera con el paje de espadas. Puede dedicarse hasta los medios de comunicación, amigos. ¿Están estas redes sociales? Sí. Muchos de vosotros estáis a través de los contactos. Pueden ser profesionales. Que tu persona sepa que haces un trabajo a través de internet. Y él está mirando. No te quita ojo y no quiere que estés con nadie más. Tu amor me pertenece. El haz de copas. Paje de copas. Vuelve a mi vida, a mi casa y a nuestro barco. Porque vamos a hacer, como yo os he dicho, un viaje con la familia. Y los dos nos subiremos a un velero. Puede que le gusten las excursiones, navegar, deportes acuáticos. A ti también, Libra. Viajar a países o lugares, islas muy paradisíacas. Lo tienes ahí con tu persona. Disfruta de la playa, de la arena, del sol y de esta carta hermosa. Porque todo sí se puede volver a levantar. Muchas gracias por haber estado aquí. Os mando besos, abrazos, mis bendiciones. Pasad una feliz semana. Aprovechad todos los consejos de las cartas. Apartad vuestros miedos. No tengáis impaciencia tampoco. Y desatad vuestros nudos, que muchas veces son mentales, amigos. Demasiados pensamientos. Demasiados pensamientos. Que debemos sacrificar partes de nuestra vida, del pasado. Que quedaron viejas, obsoletas. Pueden ser creencias. Tened buena autoestima, como esta carta. Que estos niños no se están preocupando de cómo son físicamente. O de si son amados o no. Ellos saben que sí son amados por su alma, su llama gemela. Y están felices disfrutando aquí en la playa. Y no les importa ni siquiera qué tipo de bañador llevan puesto. Porque lo más importante es el amor. Y lo que podemos construir entre tú y yo. Que nunca nada está perdido cuando es una alma llama gemela. Amigos, mirad todas vuestras señales y decídmelo en comentarios. ¿Quién es esta persona tan especial y tan vigilante? Gracias a todos y nos vemos en la siguiente lectura. Libra.